¡Aclamada en todo el Perú y el mundo! ¡Ahora llega por primera vez de Achosica! ¡Confirmado! ¡Pega la única chimita del amor! ¡Yarita! ¡Yarita dice el llanarico! ¡Lunes 3, 3 de junio! ¡En la explanada pata pata! ¡Chosica! ¡No me pararé de mi corazón! ¡Yarita dice el llanarico! ¡Celebrando el feliz aniversario de Marcos Calván! ¡Con ellos! ¡Los engreídos olímpicos! ¡Olímpicos de Huancayo! ¡De Aurelio Huachamiranda! ¡Juanita del Rosal! ¡Por la taxocumbia! ¡Los chicos de la nueva! ¡La nueva! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Calearás y chelearás! ¡Con Yarita dice el llanarico! ¡Lunes 3, 3 de junio! ¡Todos! ¡Alex Planana pata! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Chosica te espera!